...y de un generador, digamos, que provee intensidad. Entonces, con todo el apuro para desplegar, metiendo fios, venga, enter, ya medio digital, entonces, no sé, le voy a metir más. La cuestión es que BPD no me funcionaba para mí el navegador. Y a mí me partilicé. Número 3, Capitán Suizarreta. Así que, bueno, navegando marcación de cola en la altura, cuando estábamos allá, iniciamos el descenso, y evidentemente, con los pocos grados que me desvíe hacia la izquierda, entré en la zona donde está allá las acuñanas, ya no sabía, había chubacos, nube de barangas, chubacos de nieve, y empezamos a navegar con la madrugada de San Julián. No había ningún cartel. Y ya cuando entramos en batería, o sea, el combustible necesario para regresar, bueno, hicimos un video hacia acá, que había que ver que pasamos esta de Portofox, que había de la carrera allá, por acá estaba... y la de la carrera. ¿Por eso? No, 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 no. Cuando usted se busca que de vuestra suceso, de vuestra suceso, si la verdad también no es suceso. Bueno, y la mitad de ellos tuvimos que regresar sin encontrar el borde mío, no necesitaría que funcionara bien y bien, y además otro otro que es evidentemente salir sin reabastecimiento en la que había funcionado, en la práctica. Porque los otros que salieron también, los que llegaron, llegaron a pasar a tomar carnetación de hoy. A partir de ahí hicimos reabastecimiento con un plazo de 130, porque es más de otra forma que hay en la misión. Nosotros regresamos y estaba ya en la misión de Felipe, con los pilotos listos para empezar a comenzar la meteorología, que estaba realmente rechazado, que estaba tomando de nieve a poca de cinta. Y bueno, los niños salieron también con una formación muy potencial, buques, y que tenían que atacar a uno que estaba ahí apellado a la embocada y que lo vio al de aquí. Y en el vuelo, en el mismo ojo, con la información que les digo es que había Pax en el año. ¿Cuál es la diferencia favor o contra de los dos aviones? Dos tipos de aviones. Si Javier y el de Rosajua. Bueno, pero ¿qué es el de Rosajua? ¿Qué es el de Rosajua? ¿Qué es el de Rosajua? Nosotros con los señales no tenemos que discriminar a la presidencia. Nada. Los brisiles que nosotros tenemos para la defensa ir a Saiyajua y a B, uno tenía que ponerse. Y en la cosa, el avión dentro de su cuerpo de 30 grados, a uno de dos mil pies de distancia, era más o menos como en la parmitaza de la parola. O sea, con Saiyajua y con todo. Con cañones, más o menos lo mismo. Y suponía que se encontrababan los cañones. De verdad, no fallaban. Así que nosotros para combatirnos, nosotros estamos para atacar. Lo que hacemos nosotros es que en la doctrina civil hay una cobertura aérea, la cobertura aérea, y aviación de ataque. La cobertura aérea, lo que estaba explicado en los aviones de ataque, va a pagar sus lanzamientos de bombas, y ellos los protegen de las bases. Lamentablemente, el viraje, que sigue el virasismo, que trabajaba desde todo el mundo, no tenía refrescimiento de fuego. Entonces, cuando llegaron a la misma, tenía un poquito más llegado, y tenía que regresar. Y cuando entraron en combate, seguía consumido el combustible, y se le pasó a García Cueva, que fue al aterrizaje el primero de mayo, y bueno, ustedes conocen esto. Y entonces, lamentablemente no había avión, o un parque de bombas de bombas. Ellos tuvieron el control del espacio, simplemente porque el avión de ellos, era muy exiliable. Él les permitía, primero, en el mejor evolución, y tenía el SIGUENTER, dado por los americanos, y el M, que lo podían mirar de frente. O sea, ellos entraban a distancia, escuchaban el tono, y largaban, en cualquier posición. Entonces, la LUN, SIGUENTER, y SIGUENTER, que eran muy superior a los americanos. El Mirage le podía hacer combate a ellos sin misiles. A gran altura. Ahí, mirámos, el Mirage tenía mejor performance. ¿Pero abajo? No. Entonces, cuando se encontraron, Mirage no quería bajar, ya no quería subir. No quería subir. No quería subir. No quería subir. Porque tenía el SIGUENTER, el SIGUENTER, el SIGUENTER. Sí, aquí, aquí. ¿Ven? No, no, no. Un minutito, nada más. Vamos a hablar de las cosas, porque no queremos importunar a la señora de la señora de Tirani, que era la institución de Berguet. En seguida, lo que quería en el foro, una rifa que se había dicho la señora de Tirani, la directora de esta 1932, en Quiero Juan. Cuando los muchachos en el foro, todos fueron, todos fueron, todos visitados, hacían que se fueron identificados en la rifa, no sé siquiera, se consiguieron. Sí. Se hizo una rifa, y de esa manera se pudo comprar algún elemento, para un establecimiento educacional, que fue elegido por el Consejo Polán, que es el organismo. Muchachos de la rifa, legislar todo lo que tiene que ver con las dictaciones públicas. Bueno, en realidad, continuando con lo que fue la primera rifa que estaba hoy, que fue una reunión de amigos, que era, ya aprovechando la, el hecho de reunirnos, la, colaborar, volando con una escuela de, de Santa Fe, de Santa Fe, de Santa Fe. Bueno, y aprovechamos, eh, la vocación de, eh, de un, camarada, de algunos elementos, materiales de lectura, una, una, una pala, un diuso, y un, un sabio, de una mayoneta ruso, eh, y veo para que, eh, una, una, una licencia para, para conseguir, una rifa, esos juegos fueron destinados, a, quien vuelva que, fuera que, Gerardo, eh, diseñó, eh, y bueno, con esos juegos, se desarrequen, que, no más tenían como, para, darle una mano a, a, a los chicos, nada más es, que era, vaya a portar, un periodito de acá más, eh, estaba volviendo, en el cuarenta, si, no, y como decía hoy, es poner en movimiento algo que no está haciendo falta y que no tenemos que recuperar, no sé si todavía, igual hoy es... y bueno, es pasar conciencia que uno siempre manifiesta en palabras. Sencillamente eso. Le agradecemos señora Petinari, los hijos, como se va a comenzar la entrega. Señora, muchísimas gracias. Disculpe, señor general. Y bueno, nuestro reconocimiento a la tarea de los docentes, los granos docentes, y nuestro abrazo paternal, un beso a todos los alumnos. Gerente Infante de Tieneroguay, Tieneroguay de la zona portuaria de Valle del Ángel. Ahí se asistiría de los elementos. Con todo humildad y con todo todo eso. Capitán Felipe, por favor, continúe que tengo la luz. Vamos a apagar la luz, para observar la proyección. Bueno, estamos ubicados en el día 21 de marzo. La situación en la sala del revuelo era un revuelo contiguo. Es decir, estamos permanentemente en el grupo de pilotos de guardia, actualizando la información de comunicaciones, meteorología y de enemigos. Cuando llega la primera división, el capitán Castro Fox, Entonces, aquí mismo no hay una. Cuando llega la luz. Las cálizando se encuentra en la luz. Los cálizando siempre está en la luz. Entonces, esto no hay una.